Amigos y amigas que tengan excelente día, no creerás lo que pasó en la Cámara de Diputados. El diputado Lionel Godoy le da tremenda paliza al pañaguado de Jorge Arturo Espadas, diputado panista. Antes de poner el encontronazo los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Pues vamos amigos rápidamente a la Cámara de Diputados a ver qué es lo que dijo el diputado de los pañaguados Jorge Arturo y después vamos a ver la participación del diputado Lionel Godoy, diputado de Morena, cómo le da tremenda paliza enfrente de todos. Pues vamos a escuchar rápidamente al pañaguado. Muy buenas tardes presidente, con su permiso. Con mucho gusto, adelante diputados Espadas. Muchas gracias. Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Hoy nuevamente estamos discutiendo un tema de la mayor trascendencia. Un tema muy importante para este país y un tema que tiene que ver con la democracia de México. Hemos escuchado aquí en tribuna a personas que cambian de partidos más que de ropa interior. Cuatro o cinco partidos le dicen y viene aquí a rasgarse las vestiduras. Cuatro o cinco partidos. Hay otro orador que viene a decir que sí pero no y que no pero sí. Que es muy bueno lo que propone pero que lo va a retirar. Nosotros venimos a hablarle hoy a las mexicanas y a los mexicanos. A ellos me quiero dirigir a quienes nos escribieron en las redes sociales. Tantas y tantas ciudadanas y ciudadanos mexicanos que nos escribieron a todas las diputadas y todos los diputados de todos los colores pidiéndonos que defendiéramos al INE. A ellos me dirijo. Me dirijo a las ciudadanas y ciudadanos que nos mandaron correos electrónicos exigiéndonos la defensa del INE. A esas ciudadanas y ciudadanos me dirijo. A esos que la diputada ya les grita desesperadamente. A esos que pretenden callar con un grito y sin un argumento. A esos ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Millones que marchamos en todo el país de manera libre sin ser convocados por el gobierno. Bueno, ciudadanas y ciudadanos libres de México. A ustedes me dirijo. Bueno amigos, esto fue lo que dijo el paniaguado. Ya es algo cínico de parte de este diputado del panista Jorge Arturo. Que él se dirige a las personas que le mandaron mensaje en las redes sociales a los diputados de la oposición. Bueno, pues seguramente han de ser puros bots. Porque el INE hizo una encuesta para ver si se llevaba esta reforma propuesta por el presidente López Obrador. En el cual la ocultó porque perdieron. La mayoría de los mexicanos sí quiere que se lleve a cabo esa reforma electoral. Pero no escucharon al pueblo. Ahora está diciendo este patrañoso, este mentiroso de Jorge Arturo, Espadas. Que salieron a marchar millones de mexicanos para proteger al INE. O sea, el caso nomás fueron 60 mil personas a lo mucho. Y no es para proteger al INE, sino para proteger los intereses de Lorenzo Córdoba. Porque eso es lo que salieron a marchar. La marcha que realmente es para proteger los intereses del pueblo. Fue la marcha que se llevó a cabo de la Cuarta Transformación. Que sí acudieron más de un millón de personas. Fue algo histórico. Pues vamos amigos rápidamente a escuchar al diputado Lionel Godoy. Diputado de Morena. Cómo le da tremenda paliza enfrente de todos. Vamos a escuchar. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Nosotros, Morena, vamos a votar a favor de esta reforma electoral en leyes secundarias. Lo vamos a votar a favor de esta reforma electoral en leyes secundarias. Lo vamos a votar a favor de esta reforma electoral en leyes secundarias. Y no por lo que dicen nuestros adversarios. Que queremos tener autoridades electorales a modo. Fíjense bien. Todas las encuestas nos ponen en primer lugar. Todas, todas, todas las encuestas. Y otra noticia en la Ciudad de México también. Vean el financiero o vean el reforma que no son nuestros. Y por cierto, y por cierto ahí, y nuevamente no se encuentra el PRD. En esas encuestas, el PRD tiene 1.0% o 2%. O sea, el PRD va a perder el registro en la próxima elección del 24. Dicen, dicen, así ha sido su discurso estos días, que el INE no se toca. No sólo ya se tocó y se va a volver a tocar. Pero el asunto principal es que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de Reforma Constitucional no era sólo sobre el INE. Era fundamentalmente del sistema político mexicano. Modificar la manera de elegir a los legisladores del Congreso de la Unión, de los Congresos de los Estados y de los cabildos. No era el INE. Eso no es así. El otro, si es cierto, era el sistema electoral. Y tenemos derecho, si Calderón lo hizo con 250 mil votos de ventaja y Salina y Peña Nieto lo hizo con 3 millones de votos de ventaja, ¿por qué nosotros que tuvimos 30 millones de votos no vamos a poder presentar propuestas? Ellos, 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 Calderón, sólo él, le hizo 114 reformas a la Constitución. Con la complicidad de los partidos de la derecha. Peña Nieto le hizo 126 reformas a la Constitución. Andrés Manuel, con 30 millones de votos, sólo lleva 19 reformas a la Constitución. ¿Y saben por qué? Porque aquí los que dicen que no polarizan son los que se han opuesto a cualquier reforma que toque las que ellos hicieron durante 30 años para construir el andamiaje del modelo neoliberal en nuestro país. Pero ese modelo se está cayendo. Ahora, ahora les quiero decir una cosa que es muy importante. Aquí están hablando indebidamente de transferencia de votos. Cuando el asunto es otro. En el 88, Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato común de cuatro partidos. Y Salinas, como eso no le gustó, en el 90 desapareció la figura de candidatura común. Esta regresó hasta el 2014. Pero como coalición, se le denomina ahora. Así se contendió en el 18, en las elecciones federales. Yo estuve en Guanajuato. Así se contendió en Baja California en el 19. Eso que se llama ahora coalición. ¿Y qué fue o qué era y qué se quiere que vuelva a ser? Esto que se llama coalición de adeveras. Yo fui candidato de una coalición. Felipe Calderón también fue candidato de una coalición. Y esa coalición prefiguraba los votos. Ahí se decía cuánto le correspondía a cada partido. Cuánto le correspondía al PRD. Cuánto le correspondía a Convergencia. Y cuánto le correspondía al PT. Ahí se establecía. Eso no es transferencia de votos. Eso se llaman acuerdos políticos. Y se establecen las legislaciones. Y es lo que se iba a hacer ahora. Nada más que hay, sin duda, mezquindad de la oposición en eso. Que, por cierto, al que van a perjudicar es al PRD. Con eso, al que van a perjudicar es al PRD. Porque el PRD no va a tener, entonces, posibilidades de que haya ese acuerdo político, esa coalición, para que tenga votos diferentes a los que le van a tener del 1% en la elección del 24. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales. Activen la campanita de notificaciones. Regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.